Arquitectura contemporánea. La arquitectura contemporánea es en términos generales la arquitectura de nuestros días que aplica una amplia gama de estilos de estructuras de reciente construcción y el espacio que están optimizados para su uso actual. La arquitectura contemporánea es una forma de construcción que encarna los diferentes estilos de diseño de los edificios a partir de una amplia gama de influencias. La arquitectura contemporánea se distingue de la arquitectura moderna de finales del siglo XX por la inclusión de elementos ecológicos y la creatividad de todo tipo. Además de utilizar diferentes estilos arquitectónicos contemporáneos e influencias, la arquitectura contemporánea utiliza las últimas tecnologías y materiales. Arquitectura contemporánea. Historia. El siglo XIX es su tiempo de formación, la nueva sociedad, la cultura industrial necesitaba dar respuesta a las nuevas necesidades que no iban a ser satisfechas hasta el siglo XX. En esta época se cruzan diferentes tendencias y se muestra un enfrentamiento entre la tradición arquitectónica y las nuevas técnicas, necesidades y materiales que se generaron por la revolución industrial. Esto genera la existencia de dos técnicas arquitectónicas que se manifestarán a lo largo del siglo, la arquitectura historicista y la del hierro. La evolución de la arquitectura del siglo XIX viene marcada por la utilización de nuevos materiales y técnicas de construcción. Durante los primeros años de este siglo el neoclasicismo sigue abundando en las capitales europeas. En un afán de recordar antiguas glorias de la construcción en la época clásica, el romanticismo hizo que los arquitectos reanimaran tendencias góticas e islámicas. Su desarrollo fue determinante para la evolución de la arquitectura y las artes decorativas. Su desarrollo fue determinante para la evolución de la arquitectura y las artes decorativas. Tenía como finalidad separarse de la influencia italiana y renacer con raíces genuinas de los pueblos. Este nuevo estilo los arquitectos utilizaron nuevas técnicas constructivas que permiten el uso de materiales como el hierro para levantar los nuevos edificios. A partir de esto resurge la arquitectura por la necesidad de la expansión de las ciudades. El uso de los ferrocarriles fue un factor elemental en el crecimiento urbano y contribuyó a que las ciudades se volvieran modernas y saliera de sus límites y se extendiera en los territorios cercanos. Esto contribuyó a que las ciudades y el campo cambiaran de aspecto con nuevas formas como viadutos y puentes que terminaron por convertirse en un elemento más del paisaje. Este tipo de construcciones fueron las primeras en utilizar los nuevos materiales como el hierro colado o fundido y el cristal que ayuda a incrementar la luminosidad del edificio para resolver los problemas de iluminación adecuada de interiores. Las nuevas técnicas de construcción y los elementos prefabricados permitieron la construcción de manera masiva y cambiar la cara de las ciudades industrializadas con edificios públicos, galerías, estaciones, bibliotecas, hospitales y mercados. Se rompió con el paradigma de la clientela eclesiástica, aristocrática y la corona. Los palacios dejaron de ser el prototipo dominante de la arquitectura que había dominado por tantos siglos. Los ingenieros habían revolucionado la arquitectura desde dos puntos de vista, el primero la utilización de materiales más resistentes como el hierro permitió la construcción de los primeros rascacielos en ciudades como New York y Chicago, unido también a la invención del ascensor, y el segundo que la utilización de materiales no tradicionales en vez de la piedra hizo que los arquitectos se desarraigaran de las antiguas técnicas de orden clásico y se enfocaran en la funcionalidad y comodidad de los nuevos edificios que construían. Por otro lado este tipo de construcciones fueron de preferencia de ingenieros o de otro tipo de profesionales del área, ya que los arquitectos no lo consideraban arquitectura, ya que este nuevo tipo de materiales no eran de valor para ellos el hierro no reunía los valores estéticos aparte de los funcionales reconocidos por el mundo de la arquitectura. Características de la arquitectura contemporánea. Un elemento distintivo de la arquitectura contemporánea es la expresividad de la forma y el diseño. Los edificios incorporan diseños innovadores y creativos que se supone que deben ser notados y apreciados. El sentido estético es muy importante en el diseño de las estructuras. También hay una amplia gama de combinaciones de materiales para resaltar el contraste o la uniformidad. Un solo edificio podría ser construido usando concreto, vidrio, pantallas de aluminio y una variedad de otros materiales que pueden no ser comunes en los edificios arquitectónicos modernos. El carácter innovador incluye fachadas asimétricas y fachadas cristalinas que cambian de color según la orientación del sol en diferentes momentos del día. Esta forma de arquitectura contemporánea es dominante en todo el mundo y no es específica de Europa o de los Estados Unidos. En este sentido, el diseño contemporáneo es global, a diferencia de la arquitectura moderna que se concentraba en Europa y Estados Unidos. Hoy en día, hay edificios contemporáneos famosos en China como la Torre de Shargay, América Latina, el Medio Oriente como el famoso Burj Khalifa en Dubai, el Sydney Opera House en Australia, la Torre CN en Toronto, y muchos otros edificios en el mundo. Los arquitectos contemporáneos tienen un sentido de desarrollo sostenible. Esto se logra diseñando edificios energéticamente eficientes que utilizan materiales reciclados durante la mayor parte del proceso de construcción. Estos edificios podrían ser alimentados por paneles solares, utilizados como materiales para techos. La mayoría de los edificios contemporáneos tienen ventanas de gran tamaño que permiten el paso de la mayor cantidad de luz natural posible. Esto no sólo aumenta la asociación con el espacio, sino que también mejora la calidad del aire y minimiza los costos de aire acondicionado. El hormigón armado es ampliamente utilizado y puede ser utilizado en cualquier forma imaginable para crear edificios inusuales y estéticamente atractivos. Los arquitectos esperan lograr esta forma de diseño al mismo tiempo que se aseguran de que el proyecto global sea económico y cumpla el objetivo previsto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.